y vamos al primer evento de la tarde a distancia a 1.100 metros entrando a la gash brown a su posición donde está afuera el número 5 en el paño fashion color entrando fashion color a su posición preparados para la salida 1.100 metros a la distancia listos y están en competencia a los participantes 5 dinero está tomando el control del evento oso panda corre en el segundo lugar y pirata afuera corre en el tercero fashion color corre en el cuarto lugar el último puesto lo tiene a la gash brown pasaron el pote de los 800 metros y 5 dinero domina por medio cuerpo ataca ahora ejemplar oso panda y pasa al frente 5 dinero para el segundo lugar a 2 y el pirata corre en el tercero cuando se acercan al poste de los 500 metros finales oso panda domina por cabeza ataca de nuevo por dentro del plan 5 dinero y el pirata a 4 cuerpos en el cuarto lugar entrando a la recta final oso panda sigue dominando ahora la ventaja de un cuerpo 5 dinero ahora por fuera en el segundo lugar y el pirata continúa en el tercero cuando faltan 150 metros para la meta oso panda ampliando la ventaja de 5 dinero oso panda ampliando la ventaja 5 dinero para el segundo lugar oso panda ganó por 6 cuerpos 5 dinero llega segundo y el pirata tercero a la gash brown cuarto, quinto y último fashion color iniciamos la programación con sorpresa en el caso del número 3 oso panda es el pupilo del establo TV entrena a su propietario Ramón Gil y a Alexander Fernández en la silla número 3 oso panda se lleva su primera victoria en República Dominicana y lo hace la primera del día de hoy 1-7-3 el tiempo para los 1.100 metros el segundo puesto para el número 2 5 dinero del Don Beto Racing entrenado por José Roncino y con la monta de Omar de los Santos tercer puesto vimos el número 4 el pirata aquí vemos como cerró en la banca este número 3 oso panda 21 por 1 último candidato en la banca iniciamos con una gran sorpresa en oso panda 21 por 1 en la banca en banca de segunda también fue el último candidato así que último en primera último en banca de segunda 4 7 8